Por favor, Gustavo, por favor, yo no nací para eso. Valentina dejó una plata fuera de su cartera y... la tomé prestada. Y me vine en taxi. Bueno, hermano, se confirma lo que te dije ayer. ¿Sí? Sí. Nos toca algo por la comisión del yate. Qué bueno, qué bueno, qué lástima también, ¿no? Pero yo necesito ese dinero, Gustavo. Yo tengo que invertir, tengo que recuperarme de alguna forma. Yo no puedo seguir viviendo así. O sea, comiendo pan, té, té, pan, 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 té, té. Si entraras al concurso, tendrías 100 mil dólares. Mucho pan, mucho té. No, no. Es que tú no puedes entender lo que significa la palabra no. N-O, no. Ni siquiera por Eva, Eva, hermano, Eva. Precisamente por Eva, Gustavo. Tú sabes muy bien que yo no quiero hacerle daño a ella. Felipe, son 100 mil dólares. 100 mil dólares. Regalos. Electrodomésticos. Hay un montón de patrocinadores que quieren hacer promociones contigo, hermano. Yo sé que hay un montón de inversionistas que están apoyando ese proyecto. Felipe, eso es plata para ti, hermano. ¡No! ¡No! Y no. Entiende. Yo no voy a volver a esa porquería. Y es mi última palabra. Alicia. Alicia. Alicia, deja de hacer eso. Ven acá que te tengo una muy buena noticia. Ven. Y cámbiame tu cara. Porque lo que te voy a decir te va a gustar. Los ejecutivos de arriba están felices con el primer programa. Y encima los puntos en el rating. ¡Excelente! ¡Muah! 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 ¿Qué pasa? Pasa algo malo. Porque cuando pones esa carita es porque hay algo malo. Cuéntame. No, no pasa nada malo, sino que ellos han pensado en toda una estrategia para presentar al millonario. ¡Muah! ¿Así que les contaste? No, Alicia. Ellos están pensando en... En Felipe Castillo. ¿Quieren que el último programa sea en vivo? ¿Ah? Para que salga el millonario de su escondite. Para que aparezca el millonario famoso y se presente delante de la novia elegida y de todo el público. Que semana a semana, capítulo tras capítulo, van a ir acumulando las ganas de conocerlo. Así que si no es Felipe Castillo, se van a morir. Les va a dar un chucaque peludo. Se los tienes que decir, José Luis. No hay otra. Felipe no está más aquí. No, Alicia. Es que no. No entiendes. No puedo decirles que no está. Ya han mandado a hacer las notas de prensa con la vida y milagro del irresponsable ese para cuando se sepa quién es. Encima, han pensado en toda una campaña misteriosa, dándole las características de este señor sin decir su nombre, claro. Ay, José Luis, ¿sabes qué? No tienes otra alternativa. Llámelo. ¿Qué? ¿Estás loca? ¡Sobre mi cadáver! Eso es lo que va a quedar de ti por tu orgullo necio, por tu soberbia. Oye, vas a ser un cadáver al que nadie va a querer coger. Oye, 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 Alicia. Es que... Es que no puedo, Alicia. Después de todo lo que ha pasado, no puedo. ¿Todo lo que ha pasado? Ahora vas a saber qué es lo que es bueno. ¿Sabes qué? Tú siempre paras pregolando en que eres maravilloso, que eres una persona correcta. Y sin embargo, por una diferencia personal tonta, botas el trabajo de años a la basura. En un ratito. Francamente, José Luis, mírame. Francamente, solo piensas en ti. Mira, negro, este asunto es muy importante. ¿Ya? Se han metido con la familia de Eduardo Zamora y ahí sí sabes que yo no perdono. ¿No es cierto? Entonces, asegúrate que el desgraciado ese del kiosco les pague todo lo que les debe y más. Ajá. ¿Está claro? ¿Hablaste con Juliet? Sí. Hace un momento vino. Me dejó el monto de la deuda y me trajo una fotito de moroso. Y me quiso entregar un sobre con una factura que era para el juzgado, jefe. Yo no sé de qué juzgado me habla. Le dije que nuestro secretario se encargaba de las cobranzas, sea como sea. Pero, negro, tú también debiste aceptar, aunque sea, para hacer la finta y eso, ¿no? Oye, pero me imagino que no habrás dicho nada más sobre mis métodos de cobranza coactiva, ¿no? No, 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 jefe. Nada y nada. Ya, está bien. Entonces vete de una vez y dile de mi parte al secretario que le caiga con todo el peso de la ley de Eduardo Zamora. ¿Se entiende, no? Nos vemos. Pero voy a tener que explicar todas las locuras que me quiso decir acerca del concurso. Eva, no llames a Felipe, ¿ya? No lo llames. Ese tipo es un engreído y va a creer que está, qué sé yo, derretida por él. No, no, no. Además, ese tipo está loco, Eva. Claro. Voy a hacer lo que me dijo Silvia, llamar a Mimi. Esa es la única que me puede decir. A ver, Mimi... Ok. ¿Sí? Soy Eva. Eva Alonso. ¿Es Mimi? Sí, hola. Mimi, mira, yo quería decirte algo, preguntarte algo acerca del concurso, pero claro, no en el canal. ¿Podría venir a mi casa? ¿No te importa? No, no, no importa. Mira, no te preocupes. Yo sé dónde es. Bueno, pero cuando vengas a la casa, entonces llámame por radio, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Chao. Bueno, Mimi es la única que te puede sacar de dudas. Así que ya vas a saber cómo es el millonario. Soy horrible, horrible. Se agarra y le pregunto qué es lo que le había pasado y me queda mirando un ratazo. Como que no entendía lo que le preguntaba y me dijo que no, que nada, que solamente había tenido un accidente. Mira. No sé, demasiado amable conmigo. Parecía como que me tenía miedo. Se agarra y me decía, ay, señorita, pase por aquí, disculpa, perdón. Ay, pa. Además, el pobre parecía que había tenido un accidente, pobrecita. ¿Así? ¿Cómo así? Ay, no sé, mamá, pero estaba todo golpeado. Ay, si lo hubieras visto. Horrible, horrible, horrible. Se agarra y le pregunto qué es lo que le había pasado y me queda mirando un ratazo. Como que no entendía lo que le preguntaba. Y me dijo que no, que nada, que solamente había tenido un accidente. Mira, hija, le haya pasado lo que le haya pasado a ese hijo de mala madre, se lo tiene muy merecido. Por ladrón. Sí, yo pienso que le ha pasado algo que le ha hecho reflexionar. Y que le ha hecho ver que nos tenía que pagar todo lo que nos había robado. Claro, San Judas Tadegua. Si yo le estuve rogando a San Judas para ver si intercediera ante la fiera y le ablandara el corazón a ver si nos pagaba. Mamá, yo sé que tus oraciones sí que dieron resultado. Si comienzo a contar la plata, papá, comienzo a contarla y había más, imagínate. Bueno, pero menos mal que te diste cuenta, hija. Y me imagino que se lo habrás devuelto todo. Papá, claro. ¿Tú qué me crees, ah? Se agarra y no me la quería aceptar. No me quería aceptar la plata. Y me dijo que era una compensación por el maltrato que nos había dado. Pero yo le dije que no. Que definitivamente no aceptaba más dinero. Que yo quería solo lo que nos debía. Y punto. Muy bien hecho, hija. Muy bien hecho. Que así es como hay que comportarse en la vida. Hay que ser rectos, honestos. Y no andar cogiendo las cosas de otro. Mucho menos si se trata de dinero. Y mucho menos si el dinero es del malnacido aquel. Y olé. ¿Qué tal, tu hijita? José Luis Romero. ¿Quién es usted? Mucho gusto. Encantado. Quisiera acusar unas palabritas con usted. Yo soy Eduardo Zamora. Ajá. Pero... ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Ya le dije. Soy Eduardo Zamora. El novio de Eva Alonso. Eva, ¿qué pasa? ¿Por qué esa llamada de su urgencia por verme? Mimi, es... A mí me da vergüenza. Es algo muy personal. Yo tengo... Muchas dudas acerca del concurso. Mi familia está angustiada. Quiere que yo me salga, ¿no? Pues tenemos miedo. No sabemos cómo... Cómo es el millonario. Y yo sé que es tu trabajo. Pero tú me puedes decir cómo es el millonario. Ay, Felipe se va a poner furioso cuando se dé cuenta que le cambiaron el sitio al yate. Pero si este es el yate. Este es el Valentina. Señora. Señora, ey. Señora, ¿usted es la que limpia el yate? Que yo no limpio ningún yate. ¿Qué busca? Es que se supone que aquí debería estar mi yate. El de mi novio y mío, mejor dicho. Que se llama como yo, Valentina. ¿Valentina? Ay, no, amor. Eso ya no existe. Mi marido y yo compramos este yate. Y ahora se llama como yo, Coromoto. Gracias a Dios que me hizo casa y le cambió el nombre. ¿Qué? ¿Esta igualada? Este barco lo remató el banco. Felipe vendió el yate. ¿Y cómo dijo? Que nosotros se lo compramos a un banco. Ay, bueno, sí. Ese hombre que usted menciona vino el último día. Armó tal alboroto que hasta rompió adornos y amenazó con tirar a los niños a los tiburones. Ay, pobres tiburones, ¿para qué echarles eso? Ay, pero qué horror lo que usted me cuenta, señoras. Y esas criaturitas se ven que son una preciosura. Pero, la veo mal. ¿Por qué no viene a tomarse una cerveza ya que está por acá? No, 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 gracias. Una cerveza, qué asco. Era lo único que me faltaba. Ay, Dios mío, Felipe vendió el yate. No, peor todavía. Lo remató del banco y esto era lo que él más quería. Algo está pasando. Algo grave está pasando. Ay, Dios mío, yo tengo que averiguar qué es. Ay. Yo sé que no es ético, que no está bien que te pregunten y que te saquen información, pero yo estoy metida en el concurso por razones muy personales. Después te cuento, pero me angustia saber, no saber cómo es el millonario. ¿Tú me entiendes? Sí, mira, Eva, si tú me dices qué es lo que está angustiado, tal vez yo pueda ayudarte sin tener que traicionar lo que los médicos y abogados llaman el secreto profesional. Es que me han pasado muchas cosas a mí, una tras otra. Por ejemplo...